Hoy he visto una luz que la verdad es que vendría genial para dar un poquito de mejor iluminación a lo que viene siendo mi cara que en mis vídeos solo un poco así lo único que hay que ver No hay nada más Pero no, no ha habido suerte, supongo que en algún momento futuro no está hablando mucho Pero sí, ya sabes, habrás escuchado alguna vez la frase esa de casa del herrero cuchara de palo La cual no quiere decir que yo sea lámpero y no tenga una lámpara Lo que quiero decir es que, pues eso, a pesar de que yo debería tener alguna luz, ya que hago esto todos los días Pues no, no tengo luz Y también debería, y esto, 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 que es un dicho típico español Se aplica a muchas situaciones Hoy tengo una historia así muy clásica, el típico, el típico en casa del herrero, el típico Pero, antes de contarlo, quiero explicar por qué esto no es malo, o sea, es normal En el momento en el que nos damos cuenta de algo, hay un proceso muy claro, un procedimiento que hay que llevar a cabo Y que no es fácil de llevar a cabo, o sea, tú, por ejemplo, puedes ser de determinada forma, no sé cómo seas Alto o bajo, bueno, no más que alto o bajo, me refiero a forma de ser Tener tus defectos, como todos tenemos Entonces te das cuenta de algo que es un defecto, entonces lo solucionas Bueno, te das cuenta, ¿vale? Te das cuenta y te das cuenta de cuál podría ser la solución Pero, desde el momento en el que te das cuenta Y empiezas a decirle a la gente Que te has dado cuenta de ese problema Y de que tienes pensado una solución Hasta que por fin lo solucionas Hay un largo proceso Un largo lapso de tiempo Dependiendo de su duración, ¿no? De la persona Pero sí, hay un largo periodo de tiempo Durante el cual la gente podría Observar cómo sigues pecando Cómo sigues ejerciendo ese defecto Y recordándote que, oye, ¿por qué estás haciendo eso? No me dijiste el otro día que ya lo habías solucionado Y entonces tú tendrías que recordarle a la persona No, a ver, el otro día lo que te dije fue que Ya me he dado cuenta de que tengo ese defecto Y ya sé cómo solucionarlo Pero aún así me va a llevar tiempo Va a llevar tiempo porque siempre lleva tiempo Digo esto para que no sea frustrante Cuando te das cuenta de algo que haces mal O de algo que quieres mejorar Y te pones a mejorarlo y tardas mucho en mejorarlo Es normal, es un procedimiento, un proceso Esto lleva el tiempo que lleva 11 días, le llevó a Le llevó a esta A Agatha Christie A esta autora Crear Generar el mayor misterio Por resolver Y quiero usarla como ejemplo de esto Pues al final Bueno, primero porque a mi madre le hace mucha gracia a esta señora Y también porque Es curioso Y es un gran ejemplo de esto Pues ella Gran autora de novelas De misterio Pero que acaban resueltas Fue la protagonista De un misterio sin resolver Lo cual dices Pues que casa del herrero ¿Ves? O sea, te pasas el día ahí Creando misterios Crímenes y demás Y resolviéndolos Y luego justo el tuyo No eres capaz de resolverlo Pues sí, resulta que esta mujer Estaba viviendo la vida tranquilamente Bueno, tranquilamente Tenía sus problemillas En plan, estaba con un marido Que le ponía los cuernos Y no estaba demasiado contenta Con la vida y tal Y de repente va un día Y hace Desaparece del mapa Entonces claro Ante esta tesitura La gente empieza a pensar Bueno, está claro Que algo ha pasado aquí Ha desaparecido Hemos encontrado su coche No está el cadáver No sé Igual se ha muerto En algún sitio O igual la ha matado a alguien No sé Empiezan a sospechar Del marido Porque total El marido tenía otros amantes Y podría querer No sé Divorciarse Pero así A las bravas De esta señora Para no sé Heredar Total Que se empieza ya a sospechar De todo el mundo Se crea Bueno, se monta un pitote En plan Los periódicos Se publican fotos Se pegan fotos De esta mujer Porque ya era muy famosa Y se pone Incluso se usan aviones 1926 Y se usaron aviones Para la búsqueda Bueno, la hostia Pero 11 días Estuvo la señora Desaparecida Hasta que por fin La encontraron en un hotel Ahí tranquilamente Viviendo la vida En plan Tranquilamente Pero tranquilamente En plan desayunando Creo que un día Le llegaron ¿Usted no es Agatha Cristian? Y la señora Me Me suena el nombre Se había olvidado Supuestamente De todo esto 11 días Había estado ahí Viviendo como Como si fuese otra persona De hecho Adoptó el nombre De una de las amantes De su marido Curioso Y durante 11 días Estuvo ahí La mujer Viviendo Esa otra vida Totalmente ajena A que el mundo La estaba buscando Y Vamos que se la había olvidado Del todo Y de hecho Este misterio Nunca jamás Se resolvió Nunca jamás Ha sabido Cómo esta mujer Se pasó 11 días ahí Y cómo es que no se acuerda De nada Cómo es que se acuerda De lo de antes Y de lo de después Pero justo esos 11 días De hecho Es un misterio tan grande Que cuando esta mujer Escribió luego su biografía Evitó ese episodio De la misma Lo cual es un episodio Bastante notable Notorio Interesante Que contar de la vida De una persona No sé si tú Alguna de estas Has desaparecido Durante unos días Pero si te ha ocurrido Seguramente Lo tienes pensado Meter en tu biografía Bueno ahí voy Que en casa del herrero Pero por eso digo Que cuando esto pasa Cuando te das cuenta De algo Cuando Si eso Y crees Y crees que ya Tienes la solución Pero aún así No estás consiguiéndolo No pasa nada Esto Lleva un proceso Saberlo A veces saberlo Ser consciente Es importante Saber cómo arreglarlo También es importante Pero No Eso no hace que ya Sane de todo Pero Pero Si sigues con el proceso Se arregla O no Porque el misterio este Nunca jamás se ha resolvido